¡Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal! Lo primero, ¡Feliz Navidad! Espero que hayáis pasado una noche buena y una Navidad buena, ¿vale? Dentro de todo lo que está pasando en este mundo. Espero que lo hayáis pasado bien. Y yo estoy aquí, bueno, pues para entretenernos un poquito, para relajarnos, ya que es domingo. Y os traigo pues bueno, lo que os prometí. Bueno, os habéis dado cuenta del maquillaje, ¿no? Es uno del que publiqué la semana pasada, de maquillaje así potente. Y lo mismo es que os lo ponéis, os plantáis un maquillaje, un vestido de fiesta, os ponéis una sudadera y todo tranquilita, pero... Es que este maquillaje va con todo. Y eso, hoy os traigo por lo que os prometí que ya sabéis que publiqué, os lo dejo por aquí, una rutina facial de tres minutos tranquilita, bueno, tranquilita no, de tres minutos rápido, rápido, que te pillo. Aquí te pillo y que te mato. Y versus, pues un día que tengamos más tiempo, que nos apetece pues esfoliarnos, mascarilla, contornos de ojo, patatín patata. De treinta minutos. Pues, obviamente, pues quería hacerlo. Eso, digamos, son con mis productos los más queridos de mi vida, ¿no? Pero yo pues tengo otros productos más económicos igual de buenos, ¿vale? Que también voy alternando. Entonces pues lo que yo trae. No es como una... O sea, es low cost, bueno, low cost porque es mucho más barato, pero yo no busco el precio, yo busco lo que es la calidad. O sea, puede ser low cost porque bueno, a lo mejor cuesta diez euritos, ¿vale? Un limpiador que te puede durar seis meses, diez euros yo creo que es bastante low cost, pero primando lo que es la calidad y que le vaya bien a mi pie. Porque aunque no lo crees, no lo crees, 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 yo sí que no me lo creo. Aunque no lo crees, crees, yo ya tengo un pie en los cuarenta. O sea, en los cuarenta. Me quedan todavía algunos años, ¿no? Pero que estoy yo más cerca de los cuarenta que de los treinta. Entonces, obviamente, como siempre digo, estos son los que yo por mi tipo de piel, por mi edad, por tal, utilizo. Que tú tienes veinte años y has encontrado un contorno de ojos que cuesta cincuenta céntimos y te va genial, pues no sabes lo que yo me alegro, ¿vale? Pero obviamente ya las que estamos rozando ahí a los cuarenta que nos están saludando, pues estos son los productos que a mí me da bien. Así que no me enrollo más y empezamos. Como en el anterior vídeo, os he grabado ambas rutinas de sí. Como siempre digo, este vídeo lo he grabado en tres partes, ¿no? La rutina de tres minutos, la rutina de treinta minutos y, pues, lo que me veis aquí hablando, aquí dándole a que te pego. Y lo más importante, os voy a ver todo lo que he dicho, todos los productos, los dejo en la cajita de información, los que menciono en el vídeo, y, importante, importantísimo, escucharme, más alternativas. Porque aunque yo no lo saqué aquí, pero sí he probado productos a muy buen precio que están geniales. ¿Que por qué no los he repuesto? Porque tengo siete mil, ¿no? Entonces he probado un producto de cuatro euros que me ha encantado, que repetiría, pero sí tengo millones de productos ahí, ¿para qué voy a comprarlo? Pero sé que me han funcionado y solo podéis revisar mis vídeos antiguos de favoritos donde los he mencionado. Entonces, pues, eso también lo dejo en la cajita de información. Siempre. Y si hay pack o mini tallas que salen muchísimo más económicos, también lo dejo a la cajita de información. ¿Vale? Es importantísimo. Porque para que no me digáis, Moria, solo has sacado tres productos. No. Mira la caja de información que ahí vas a encontrar más. Empezamos. Pues empezamos con la rutina cortita, es decir, no tenemos tiempo. Y empiezo... Espera, a ver cuánto tiempo me habéis dicho, Moria, prueba los productos de CeraV. Ya sabéis que me mandó, la propia marca me mandó varios geles y también me mandó la cremita. La cremita no la vais a ver aquí porque la probé, de hecho la probé en Instagram que siempre lo podéis ver. Y luego me maquillé y os dije, no me gusta nada la crema porque, por un signo de simple razón, porque la crema era para piel seca. Entonces, mi crema, mi maquillaje hizo así, ¡puff! Para ti. ¿Sabes? Porque me dio muchísimo más de lo que mi piel necesitaba. Entonces, si tenéis la piel seca, que sepáis que la cremita de CeraV pues es maravillosa. Pero para las pieles mixtas, pues yo no la recomiendo. Entonces, pero lo que sí que os recomiendo es el gel con las manos porque muchas veces yo tengo mi Luna 2 pero sonos locos. Yo tengo mi Luna 2 de Foreo pero es verdad que muchas veces pues si me tengo que lavar las manos porque tengo prisa y tengo que hacerme la rutina. Las manos no, la cara. Tengo que hacer la rutina en tres minutos, lo utilizo con las manos igual de bien. Este es el Foaming Cleansing y este es para pieles normales o pieles grasas. Limpia súper bien, te deja la piel maravillosa y, aunque este es de 236, que yo lo recomiendo porque el otro es súper grande, que es de 473 mililitros y cuesta 9 euros. O sea, imaginaros, el enorme, o sea, el doble de este cuesta 9 euros. Con eso tenéis para todo el año pero yo como siempre os recomiendo que si queréis probarlo compréis este, que este tenéis para muchísimos meses, no vaya a ser que no os guste. Y este es sin fragancia, hipoalergénico, suave con la piel, contiene niacinamina que es para calmar la piel. Este me ha gustado muchísimo. Luego os enseño más alternativas de los limpiadores que me encantan, ¿vale? Me lavo el rostro y rapidito un tónico. Para mí personalmente, a muy buen precio, están los de Pixi, hecha, mira, estoy todo día gastando tónicos de Pixi, eso también es otra cosa. Y sobre todo el de rosas porque el de rosas sirve para hidratar la piel, calmarla y ya está. Yo ya sabéis que tengo el de glicólico, el de retinol, el de conágeno, el de vitamina C y el de leche, el milky, el hidratante, pero rutina rapidita, el de rosas te equilibra la piel y te hidrata y te la prepara para los siguientes pasos. Os dejo abajo la que hay de información otros tónicos de rosas que he probado como por ejemplo el de L'Oreal que me encanta, este lo tuve, lo gasté, me encantó. Os dejo abajo de todas formas más alternativas. Pero este, sobre todo cuando lo cogéis al 25% de descuento y este tipo de cosas, al final te sale por 7 euritos. Y esto, ya sabéis que necesitáis dos gotitas, dos gotitas. Entonces yo esto lo veo un producto muy bueno y a muy buen precio. Vamos con el serum y serum, aquí no puedo dar una alternativa por menos de 15 euros, ¿vale? No la puedo dar. A ver, a lo mejor el de Akai de Yaya, porque lo he tenido, creo que dos botes he gastado, pero es verdad que yo ahora para mi tipo de piel, ahora actualmente, ¿vale? A mi edad y como tengo yo la piel, no lo utilizaría porque se me quedaría corto. Pero lo que os digo, si a vosotros va bien, es muy buena alternativa porque es bueno, bonito y barato. Pero otra alternativa, bueno, bonito y barato, es el serum de cacao de la marca Benton. ¿Por qué? Porque esto es verdad que con dos gotitas, vamos, este lo vais a ver la semana que viene en mi vídeo de productos terminados, con dos gotitas os hidratan muy bien y os mantienen la hidratación durante todos los días y lo más importante, es específico para las pieles mixtas, para que aquí no te salgan brillos y aquí no se te quede seca la piel. Entonces, bueno, ¿que suba un poquito más de precio? Sí, pero siempre comprándolo en épocas donde está el 20% o incluso yo tengo ahora el 15% de descuento, lo podéis conseguir. De contorno de ojos, este, saco este, pero en realidad el que recomiendo es este, porque este contiene, bueno, recomiendo, este lo recomiendo de aquí a Pekín, pero me refiero que este al tener 25 mililitros es más caro porque tiene muchísima más cantidad, pero este que contiene 15 mililitros cuesta mucho más baratito. Y este lo recomiendo tanto de día como de noche, es maravilloso y de verdad si tenéis ya la zona de la ojera pues ya más avanzada, que están diciendo las arrugas aquí estoy, que ya tenéis líneas de expresión y todo ese tipo de cosas, este es maravilloso, es que me encanta, ¿vale? Porque te va a hidratar, te va a dejar la zona flexible, yo llevo muchísimas horas, yo llevo muchas horas ya a maquillar y todo ese tipo de cosas y es que me encanta. Entonces pues os recomiendo el de 15 mililitros que viene en menos cantidad encima de tubito y vale mucho más baratito. Pero bueno, yo tengo este, tengo también el otro pero hasta que no gaste este que me queda poquito, hasta que no gaste este no voy a abrir el otro, ¿vale? Pero que lo tengo y de hecho si tenéis el calandar abierto de mí, bien. Crema hidratante, sin embargo, os recomiendo entre otras muchas que dejaré en la cajita de información, pero tengo abierta esta de Yaya que es de la última línea la Baguette Tic Home Spa que es una crema tiene la fórmula ligera, eso es verdad, es hidratante y es oxigenante, es vegana y sirve para en teoría todas las pieles, todas las pieles. ¿Que la utilizo mucho? No, porque tengo otras, pero que está bastante bien y la sigo utilizando, así que no la he expulsado, pues a la vista está que la tengo. Entonces pues si estáis buscando una cremita, así que os doy esta alternativa. Y de bálsamo, bueno, cualquiera que enseñe luego pero no lo enseñé y como para que se te absorba muy bien los productos y tal y cual, porque no vas a utilizar la Luna 2 de Foreo, porque no es locos, os recomiendo el rodillo Hade, se me ha partido, se me ha partido haciendo la rutina y aquí os enseño en este vídeo, os lo recomiendo porque aparte hay de daros también muchas más alternativas de productos, os enseño a utilizarlo y a optimizar este producto para haceros los masajes, tanto de drenaje linfático como masajes reafirmantes, ¿vale? Para el cuello, pómulo, de todo. Entonces, para no liarme aquí, explicar todo lo que podemos, porque para eso es un vídeo específico nada más de esto, os lo dejaba aquí esta información, ¿vale? O aquí la pestañita saldrá por aquí, así saldrá. Y vamos con la rutina larga, en plan, quiero mascarilla, quiero foliarme, quiero células muertas para afuera y todo ese tipo de cosas. Empiezo con el paso número uno, que realmente esté enmaquillado, no esté enmaquillada, como siempre os he comentado, es bueno utilizar el limpiador en aceite. En este caso, el más tenía, de hecho, aquí tenéis muchísimo más de todos los precios, de todos los tipos, para todos los gustos, ¿vale? Así que os lo recomiendo y en la cajita de información están todos listados de todos los limpiadores en aceite que tengo. Y Rochef me encantaba, pero creo que la han descatalogado, no sé, porque hace tiempo ya que no los he repuesto porque tengo otros. Pero, de los que tengo, el más económico y que me gusta es este. Es el de Nuxe, es el aceite delicado que elimina el maquillaje y nos limpia. Es para todo tipo de pieles y con esto tenéis muchísima, muchísima cantidad. Entonces, talco la piel seca, me lo masajeo y luego me enjuago. De limpiador, me encanta, ya lo conocéis, es el Hydra Boost Water Gel. es para todo tipo de pieles, te limpia la piel, es súper respetuoso con la piel y también te hidrata. Al igual que, bueno, solo tenía que utilizar uno, al igual que este, que también entra en el mismo rango de presión, menos de 10 euros y bueno, es que está por la mitad. Me encantan estos dos limpiadores y me parecen los dos maravillosos, muy buenas alternativas, que vamos, que lo mismo utilizo, el de Kills de Caléndula, que utilizo este, que es que son maravillosos. La verdad es que limpiadores, de hecho en este vídeo también lo tenéis, que hice uno específico de limpiadores y ya por fin, espero ya que el año que viene siga con el exfoliante y todo ese tipo de cosas, los paso. De limpiadores, la verdad es que muchísimas buenas alternativas por menos de 10 euros. Entonces, eso está bien. Al igual que nos pasa con la esencia. Esencia no he querido sacar ninguna aquí, más que nada porque yo solo tengo dos esencias, bueno, tres esencias y las tres valen más de 20 y 25 euros. No hay ninguna esencia, tanto que yo he tenido, no he tenido ninguna esencia low cost, o sea, o por menos de 10 euros, como obviamente, ya sabéis que yo investigo antes y a ver si digo, voy a leer, voy a informarme bien, a ver si puedo encontrar, aunque no la tenga, pero para daros una alternativa de esencia. Yo no la he encontrado, si vosotros la he encontrado alguna, os animo que lo dejéis llevado a la que hay información. Oye, que yo estoy probando esta esencia que vale 10 eurillos, vale 5 eurillos y es maravillosa, porque así nos ayudamos todos, ¿no? Pero lo siento mucho, pero esencia no puedo sacar porque no, porque no. Y para sacaros una cosita que no, que yo sé que no va a funcionar, no, no sé. Una vez no hemos limpiado el rostro profundamente, tanto limpieza, base oleosa, como es esto, y base acuosa, como es este, vamos a exfoliarnos completamente el rostro. Aquí podéis optar por los típicos tarritos de exfoliante, yo recomiendo las mascarillas también de arcilla, de Yaya, que tenéis varias reseñas también en el canal, os he hablado mucho de ellas, que os la dejo también abajito en la descripción de información, me encantan, para limpiar en profundidad tanto los poros como la piel, como eliminar la suciedad, pero ahora mismo no tengo ninguna y la que sí tengo es esta, que es maravillosa. Esta, de hecho, me la puse, como podéis ver en las imágenes, y me la dejé puesta con la cámara puesta grabándome, pero he puesto la velocidad súper rápido, para que veáis cómo se llena de burbujitas y eso es que te está oxigenando y te está limpiando la piel en profundidad. O sea, hace una exfoliación gracias a las frutas que tiene, una exfoliación química, enzimática, y esta hay de tres tipos, yo las tengo, las tres, me encantan. Esta es la específica para todo tipo de pieles porque tienes una para piel grasa, esta específica para todas las pieles y esta es exfolia, elimina las células muertas mientras los extractos de uva y manzana reducen los niveles de grasa y cierra los poros abiertos. La verdad es que te deja la piel increíble. A mí es que ya sabéis que me encanta, la he sacado muchísimo en el canal y me encanta. Después de utilizar esto, me quito la mascarilla, me enjuago, me quito las burbujitas, bueno, masajeo con esas burbujitas que tenéis ahí y luego me enjuago. Después de utilizar una mascarilla, esa vez, sea de arcilla, sea esta, me gusta utilizar un tónico para equilibrarme. Ya sabéis que este ya, vamos, creo que utilicé la última gotita en el vídeo y si no, os recomiendo este, el de Milky. Este es verdad que tiene, es mucho más hidratante que este. Este es mucho, 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 mucho más hidratante. A mí la verdad es que me gusta, igual que el limpiador, me encanta y el que estoy utilizando ahora. Y ahora vamos a limpiarnos mucho más los poros. Yo he utilizado, a mí me encanta la de Pilaten, la del pulpo, esa la he gastado muchísimas veces, pero quería daros una alternativa súper mega, locos, y son las de Beauty Fórmulas. Os aviso, la de Pilaten, para mí es mucho más potente y te quita todos los puntitos negros más que esta, pero yo os doy alternativas. Igualmente, yo soy una persona que no suelo tener puntos negros, ¿vale? No suelo tener, no tengo los poros excesivamente abiertos y el tema de la limpieza, al limpiarme tan bien por la mañana y tan bien por la noche, no entra suciedad en mi piel. También, aparte, no salgo, por lo tanto, la contaminación pues tampoco va a ver mucho a mi cara y el tema de los poros, los demás tengo a rayas, por lo tanto, no suelen estar muy abiertos, no me entra suciedad y al momento que me entre suciedad ya lo estoy limpiando, por lo tanto, no se me crean los puntos negros, que digamos, suciedad incrustada. Entonces, cualquier tira que he hecho, yo la utilizo de jigo a breva, significa de uvas a peras o de Navidad en Navidad, ¿no? Porque no las necesito, pero siempre suelo tenerlas y digo, ven cuando me voy a echar uno. Entonces, no me arrastro mucho porque tal. Te lo pones con la piel limpia, te lo humedeces y hasta que no se te seque la tira, no te la quitas. Mientras tanto, tienes con eso, te pones unas mascarillas de contorno de ojos. Ahí os doy dos alternativas súper baratas o parches, ¿vale? Unos parches, estos venían en el librito de Min Cosmetics, que son productos de G9 Skin, y me han gustado, lo que pasa es que eran muy gorditas, muy gorditas, pero la verdad es que te hidratan muchísimo, muchísimo. No como la del vídeo pasado que eran de hidrogel, que son finas y se mantienen en el contorno. Pero si no soportáis los parches, las de Apivita. Estas son mascarillas específicas para el contorno de ojos y esta en especial es antiarruga porque contiene extracto de uva y es muy potente. Yo ya sabéis que este tipo siempre tengo y aparte, esto te puede servir perfectamente para dos. Entonces, os quería dar estas dos opciones. Yo sin opciones no quiero que os queden. Después, mascarilla de labios. Pues bueno, ya que las tenemos, yo como estoy terminando, estoy queriendo ya terminar muchas mascarillas, ¿no? Que están próximas, pues esta, el problema es que ya me la acabé quitando porque era gorda, era muy gorda, era muy gorda y se me caía. Entonces, ese es el problema de las mascarillas de labios. A ver si pruebo más mascarillas de labios y os informo de cuáles me gustan más, que sean finitas, que se adapten bien y que no se te caigan porque al final... Y por último, para hidratarme perfectamente después de la exfoliación, las Dandelion, esta es Dandelion de Honey, que esta es una mascarilla para piel normal, para piel mixta, suavizante e hidratante. Y me las he por todos lados. Olía todo bien, yo, pero vamos, me dejó la piel estupenda. Me las dejó actuar y luego ya me enjuago y me quito absolutamente todo. Y por último, otra vez aplicamos tónico, ¿vale? De serum. Dio la casualidad de que empecé a probar los nuevos de Bel, tanto el serum como la crema hidratante, pero si visteis este vídeo, que de hecho me lo dijiste, me dijiste, Mónica, se te ven los poritos muy abiertos y es lo que siempre digo, no es cuestión de la base, es cuestión del tratamiento, porque me apliqué un tratamiento que no era para mí, como en este caso es el serum. Es bifásico y la verdad es que se absorbe muy bien, pero es demasiado para mí porque este es súper mega hidratante para las pieles secas, ¿vale? Entonces lo voy a seguir probando, voy a seguir utilizándolo, pero justo me lo apliqué, me apliqué la CC Cream que siempre utilizo, Deep Cosmetic, y es verdad que se me veía la piel demasiado bombilla, demasiado grasosa, por eso mismo, porque es lo que siempre digo, si no utilizamos productos de tratamiento específico para nuestra piel, se nota antes o después. Entonces, bueno, lo voy a seguir probando, pero bueno, que sepáis que tenéis una buena alternativa si tenéis la piel seca, bifásico, y después utilicé este, que este sí lo voy a seguir utilizando bastante bien porque es para pieles mixtas y grasas, que es una crema hidratante en forma de gota, por favor no echáralos así porque tocáis esto y luego lo metéis aquí, entonces echáralos en la mano, echáralos directamente. Contiene ácido hialurónico, aceite de jojoba, agua de coco y aloe vera. Es también vegano y eso son unas gotitas para de hidratación, ¿vale? Entonces esto. De contorno de ojos me aplico el mismo de antes porque es que, digamos, es el más resolutivo para este tema de vídeo y listo. Bueno, me echo la crema de mano de Yaya que sabéis que me encanta. De hecho, la semana que viene publico el último vídeo de productos terminados y ahí, pues, por ejemplo, siempre os lo digo, es muy recomendable que lo veáis si estáis buscando el tratamiento porque ahí siempre os enseño todo el tratamiento que termino, ahí puedes encontrar también muchísimas cosas a muy buen precio, otras cosas de alta gama pero a muy buen precio y ahí os digo si repito, si no repito y si no repito, ¿por qué no repito? Y si repito, bueno, pues, si repito. Y entre ellos, pues, seguramente veréis también la crema de mano que estoy ya terminándola. Y nada más, familia, como siempre, os lo repito otra vez, os dejo todos los enlaces en la cajita de información y muchísimos más enlaces que ya sabéis que yo soy una loca buscando chollazos y todo ese tipo de cosas. Os lo dejo también la verdad en la cajita de información. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides, por favor, darle like y déjame en comentarios por el tratamiento que tú estás utilizando porque así todo el mundo quiere no cotillear los comentarios. Seguro que tú dejar tu comentario y cotillear los demás comentarios porque ahí hay verdaderas joyitas, como siempre digo. Yo cojo muchísimas ideas de cositas que me decís vosotros, por ejemplo, lo de Cera B. ¿Cuántas veces me habéis dicho vosotros Mónica, Cera B, Cera B, Cera B. Y sé que muchísimas de vosotros os funcionan las cremas incluso los contornos de ojo de Cera B. O sea que por favor dejármelo abajo en comentarios y así lo vemos todos. Y nada más familia, este tutorial seguro que ya lo habéis visto y si no también lo dejo en la cajita de información. Que feliz Navidad y que ya nos preparamos. Ya vienen vídeos muy guapos, estoy mirando ahí el horario. Que vienen vídeos muy guapos para terminar el año y coger el 2021 con mucho más fuerza. Os mando un besazo enorme.